Iniciamos esta emisión con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en la República Dominicana, quien informó que no ofrecerá ningún tipo de declaraciones a los medios de comunicación en torno al pedido del Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien pide al gobierno solicitar a la ONU que retire del país al ACNUR. Según la secretaria del ACNUR, quien puede dar declaraciones es el director del organismo, Gonzalo Vargas Llosa, y no se encuentra en el país. También diputados de diferentes partidos políticos favorecen el llamado del purpurado católico, sin embargo, pese a los cuestionamientos, el organismo de las Naciones Unidas, que se viene realizando hace varias semanas, y pese a la insistencia de reporteros de NCDN, el organismo se niega a dar declaraciones. Periodistas y reporteros gráficos de NCDN en más de ocho ocasiones han acudido a la sede del ACNUR a buscar reacciones y ha sido imposible conseguirlas.